Sí, ya está la empresa constructora Wukons Sociedad Anónima, que es la que ganó el proceso licitatorio. Y bueno, a partir de esta semana, ya justamente a partir del 6, es cuando empiezan las obras, ya vienen con su arquitecta especialista, etcétera, a comenzar a relevar y ya la semana que viene estarían instalando el obrador. Así que estamos muy contentos porque después de dos años, que justo estoy cumpliendo dos años como director del museo, logramos completar todo este proceso licitatorio que fue muy, muy largo. Contémosle a la gente un poquito más de la obra, qué inversión se trata, qué van a hacer. Son un poco más de 4 millones de pesos que se va a reconstruir el techo que se cayó y se va a desarmar y volver a armar el techo que está comprometido, que es el de al lado. Son los dos techos más antiguos de la estancia, son de principio, primera mitad del siglo XVII, son los primeros que construyeron los jesuitas, o lo primero que quedó, diríamos. Seguramente apenas compraron habrán construido algún rancho de adobe o algo así, pero lo que quedó más antiguo es eso, de primera mitad del siglo XVII. Y se recupera el 70% del material del techo que se cayó y del otro techo, el 100%, porque el otro techo, que es también el techo antiguo, como te decía, se desarma y se vuelve a montar. Así que no es una reconstrucción, es una restauración, porque por los principios que rigen cualquier patrimonio, que es patrimonio de la humanidad, necesitamos conservar la originalidad del edificio. ¿Qué significa para el valor o el mensaje cultural que da el museo este sector que va a ser renovado? Bueno, era la parte donde prácticamente se desarrollaba la vida diaria y cotidiana. La cocina y el fregadero eran el lugar donde estaban la mayor parte del tiempo. El tiempo que no estaban afuera trabajando las personas esclavizadas, como así también los conchabados, que era el término que se usaba en la época, estaban ahí o estaban por allí. Era también el espacio donde los pocos padres que residían en la estancia, que recordemos que nunca hubo más de 10 padres aquí viviendo, también era donde ellos hacían su actividad cotidiana. Por lo tanto, es un espacio muy, muy importante. Era prácticamente, podríamos decir, el pivote donde se desarrollaban las actividades, la cocina y el fregadero. ¿En algún momento, cuando ocurrió todo esto, se hizo un relevamiento? ¿Hay otros sectores complicados de la estructura de la estancia? Sí, hay varios sectores, pero ahora nuestra prioridad es que, una vez que se termine esto, vamos a empezar el mismo proceso para los dos techos que están en las mismas condiciones, en la poste sin zácate. En la poste sin zácate tenemos la particularidad que también los dos techos más antiguos y los que no fueron cambiados en la década del 40, cuando se restauró la posta, también están apuntalados. Por suerte, los de la posta no se van a caer porque los hemos apuntalado antes, pero son dos salas cerradas y vamos a iniciar el mismo proceso, nos va a costar un montón también. Espero que no me cueste otro infarto como me costó este, literalmente. Pero bueno, en la poste sin zácate es la próxima prioridad, porque los otros problemas que tenemos en la estancia no son problemas estructurales, son más que nada algunos problemas de tipo coyuntural, alguna cuestión de revoques o de algunas piezas decorativas, pero no son problemas estructurales.